Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es María Imelda Cardona y hoy quiero hacerte esta pregunta. ¿Qué piensas de la economía? Me gustaría mucho que me respondieras. Acuerda que estamos haciendo una serie de videos educativos sobre lo que es cómo manejar tus finanzas y en mi programa de televisión vamos a programar o vamos a hacer esta serie de temas. Pero me gustaría que me colocaras aquí debajo del video qué piensas acerca de la economía, también aquí en Facebook, colócame en los comentarios sobre lo que piensas de la economía para que podamos entablar una conversación y yo también empiece a opinar sobre el tema y hagamos, digamos, algo agradable y tengamos la mente abierta de lo que es las finanzas personales y cómo podemos empezar a tratar este tema, que es un tema que realmente en la universidad normalmente no se maneja, sabiendo la importancia de lo que es el dinero y sin embargo es un tema que casi no se maneja. Bueno, déjame tus comentarios, por favor. ¿Qué piensas de la economía? Gracias.